¡Suscríbete al canal! En donde hay más participantes para Niña Quetzaltenango, en donde participarán para representar a las niñas quetzaltecas. Quiero que me cuentes un poquito cómo te sientes, cómo está ese corazoncito de pensar que pues ya está pronto tu tiempo de terminar el reinado. ¿Cómo estás? ¿Tienes nostalgia, tristeza, alegría? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues es, tengo nostalgia, pero también me siento satisfecha de haber representado a Quetzaltenango, de saber que di todo para representar a la niñez quetzalteca. Me gustaría también muchísimo que nos contaras un poquito sobre qué actividades hiciste, si realizaste alguna obra social siendo Niña Quetzaltenango. Traje un grupo de México para que vinieran a danzar y le mostraran a Guatemala y a Quetzaltenango sus bellas danzas, para que la niñez quetzalteca pudiera aprender un poco más de México. Pues muchísimas felicidades, ¿verdad? Creo que el papel de una reina principalmente, ¿verdad? Es dejar una huella en Quetzaltenango. Si tú tuvieras que dejarle un mensaje en este momento a todos los niños que te están observando, ¿qué les dirías? Primero que todo, que disfruten su niñez, que valoren sus estudios y que lo den todo para hacer de Guatemala algo mejor. Y pues de parte de todo el canal, queremos decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti, pero sobre todo queremos darte una pequeña sorpresa. Así que pues espero que te guste mucho y es con todo nuestro cariño. Así que aquí está tu sorpresa. Es una niña con demasiado carisma, con muchos sueños. Es una niña muy inteligente, cariñosa y empolgadora. Por ser esa niña cariñosa. Eres inteligente, activa. Le pido a Dios que sigas adelante. Te amo a tu tía Leti. Hola, Belén. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo mucho y felicidades con lo que has cumplido. Muy orgullosos de ti y esto es solo uno de los grandes éxitos que te esperan en la vida, mi amor. Nos has enseñado mucho. Esto que harán los mejores recuerdos de la familia y especialmente en mi persona, cuando mi madre en vida te fue a aplaudir ese reinado. Quiero que sepas que con tu mami y yo vamos a apoyarte en todo lo que quieras emprender, en todo lo que tengas en mente por cumplir. Tienes nuevos retos, nuevas expectativas, nuevas metas y quiero que sepas que vamos a estar para ti. Pues creo que no solo tu familia está orgullosos de ti, nosotros también lo estamos y toda la población quetzalteca. Quisiéramos, ¿verdad? Que nos digas, ¿qué sentiste al ver este video? Pues muchas gracias. Me quedé sin palabras. Es un video que me llena de nostalgia, de felicidad, porque puse orgullosa a toda mi familia. De verdad, una sorpresa que no me la esperaba. Bueno, muy bonita. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Bueno, nos gustaría muchísimo, ¿verdad? Que digas unas últimas palabras para toda la población quetzalteca, invitándolos a que disfruten de la Feria Centroamericana 2023 y despidiéndote como niña quetzaltenaco. Pues invito a toda la niñez quetzalteca y población quetzalteca a que pueda vivir estas ferias, que las pueda disfrutar con su familia. Y que sea una experiencia muy bonita la de este año, en estas fiestas centembrinas. A todas las participantes en distintos actos, como las participantes a Niña Quetzaltenango, las participantes a Señorita Quetzaltenango. Les deseo mucha suerte y que den lo mejor de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Fue un honor tenerte aquí con nosotros. Y pues esperamos, ¿verdad? Que disfrutes muchísimo de tus últimos días de reina. Y pues te deseamos muchísima suerte. Y pues continuamos con más de Vive la Feria.